Hoy en farmacias.com te presentamos melamiltripto de Humana, un complemento alimenticio que sirve para ayudar a conciliar el sueño de los más pequeños. Melamiltripto es un complemento alimenticio natural que contiene melatonina libre de OGM y no crea dependencia. Está compuesto a base de triptófano, clohidrato de piridoxida y melatonina. Gracias a sus componentes este producto tiene los siguientes beneficios. La melatonina permite mantener la calidad del sueño, además de reforzar el sistema inmunológico. El triptófano ayuda a combatir los trastornos de estado de ánimo y sintetiza las hormonas como melatonina y serotonina para ayudar a mejorar la calidad del sueño. La vitamina B6 ayuda a regular los patrones de sueño. Se recomienda tomar 0,5 mililitros de melamiltripto una vez al día, media hora antes de dormir, para que pueda hacer efecto de la bipeta o diluido en otro líquido. En niños de 6 meses a 3 años no se recomienda tomar durante más de 4 semanas. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Indicado para el insonio de los más pequeños. Preservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, cerrar el frasco de manera inmediata, sin alérgenos ni gluten. Un complemento alimenticio no es sustitutivo de una comida. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. No recomendado para menores de 6 meses. Y recuerda, si quieres obtener melamiltripto de Humana, está disponible en su presentación de 30 mililitros en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. No dudes en suscribirte, dejar un like y activarte las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.